Kit de reparación de abolladuras básico Word. Es un conjunto de herramientas de fácil manejo y aplicación. Se utiliza en el sector automotriz para la reparación de abolladuras con la ventaja de reparar el área dañada sin necesidad de pintar. También es muy útil en daños severos, pues ayuda a disminuir el tiempo de reparación ya que es compatible con los métodos y sistemas tradicionales. Método de uso del kit de reparación de abolladuras Word. Paso 1. Se limpia el área a reparar. Paso 2. Se aplica el adhesivo a la ventosa seleccionada. Paso 3. Se pega la ventosa. La ventosa en la abolladura a reparar y se deja emplear el adhesivo. Paso 4. Se acopla el extractor a la ventosa y se procede a extraer la abolladura. Paso 5. Se aplica el alcohol para despegar la ventosa. Paso 6. Se eliminan los restos de adhesivo tanto en el daño como en la ventosa. Ventajas del kit. Es ligero y de pequeñas dimensiones. Consigue reparar daños sin necesidad de pintar, conservando la originalidad. Evita trabajos de desmontaje de interiores. Acelera los procesos de reparación tradicionales. Utiliza un mínimo de consumibles. Su uso no representa riesgo para los sistemas electrónicos del automóvil. El kit es amigable con el medio ambiente.